Llega la gran viejo Teca Feria de las Flores 2018 Con Tania de Venezuela Enamorada, enamorada estoy Verónica Rey La cumbia María Chera que se canta cumbianchando Se baila con el ritmo de bicuela y guitarrón Perucho Navarro Tomo, 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 tomo ñaíto, tomo ñaíto, tomo ñaíto Omar Ferrer Como la nube se impone al sol Y por Colombia Fernando el Mambo González Oye negra querida, la cumbia te está llamando Y los Golden Boys Sábado 4 de agosto En el Coliseo del Salazar Herrera Informes y boletas en la etiquetera Y domicilios En el 313-771-5178 Organiza Eventos y producción en Didier Usuga Y taller creativo Baja No sube Otra vez Patrocina Don Viejo de Caldas Don Viejo de Caldas El dolor de los que saben Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad El exceso de alcohol es perjudicial para la salud